Después del éxito y haber tratado de conseguirlo, esas son pequeñas frustraciones que se te pasan después, pero también tenés que entender lo que pasa por la cabeza no de Juan Martín, sino de la familia, la situación que vive también hay que entenderlo, pero por ahí esas cosas me dan mucha bronca Claro, sos calentón por ahí Sí, mientras producimos, mientras producimos el programa y no poder conseguir algo que querés sí, me da mucha bronca Y la otra parte, la parte 12, un domingo, ¿qué hacés vos? Me encanta estar en casa, me encanta la parrilla, poder hacer algo a la parrilla lo disfruto mucho, escuchando radio, por supuesto Eso me gusta mucho, me gusta el sábado, en lo posible dormir un ratito la siesta cosa que en la semana no puedo hacer Y después estar con los chicos, yo tengo tres chicos, tres varones el más grande tiene dos, el más chico tiene seis Me gusta mucho estar con mi señora y disfrutar de casa porque en la semana no puedo El ocio para mí es disfrutar de mi casa ¿De tus líneas quién salió más a vos o quién sacó cositas de vos que vos veas? ¿Para dónde los ves perfilados o muy chiquitos? No, los tres juegan al fútbol, o sea que ninguno Yo tuve mi abuelo, mi abuelo jugó en primera, mi abuelo cuyo nombre era José Petite, una persona de los que son grandes por ahí algunos se acuerdan, tenía una mueblería y él jugó en primera y muy bien, así que ellos han heredado algo de mi abuelo, de su bisabuelo, cosa que yo he sido una gran frustración para mi abuelo Si te convocan a un picado ahora, ¿te prendes o no directamente? Aplaudo, saco fotos, te saco el agua ¿Cómo anda Rogelio al fútbol? No sé si sabrás porque los hijos andan bastante bien Los hijos muy bien, sí, tanto Rodrigo como Roger No, Rogelio me parece que no, nunca lo he visto jugar Lo he visto jugar al golf, un día jugamos, un día te ayude, pero más que eso no No me digas No, me parece que no No, 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 mira Bueno, nos estamos a pie